Yo sé que tu madre reza pa' que me olvides Y sé que hasta mi nombre lo ha maldecido Le envidia el mirar como te quiero Porque como te quiero ni ella misma te ha querido Por Dios que sí, como te quiero ¿Por qué tiene que ser? Que cuando más te quiere con el alma y corazón No falta quien te oponga Respeto su rencor de la que tanto me odia Pero te quiero y perdone usted señora ¿Por qué tiene que ser? Que cuando más te quiere con el alma y corazón No falta quien te oponga Respeto su rencor de la que tanto me odia Pero te quiero y perdone usted señora Y perdone usted señora Llorar Amén Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no es sentido Al mirar esos rincones ya sentí Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar aquel querer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a ti otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale si botas y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen no bota Por eso negro te pido En mí ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a ti otra vez Eso no puede ser, fuiste tan malo Lo que no vale si botas y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen no brotan Por eso negro te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen no brotan Por eso negro te pido En mí ya no pienses más En mí ya no pienses más